La Curaçao te trae la gran venta de inicio de año, Red Sale, rebajas impresionantes en todo. Solo del 18 al 21 de enero en todas nuestras tiendas a nivel nacional, la Curaçao para vivir mejor. La Curaçao te trae la gran venta de inicio de año, Red Sale, rebajas impresionantes en todo. Solo del 18 al 21 de enero en todas nuestras tiendas a nivel nacional, la Curaçao para vivir mejor. Gracias por ver el video.